Hola amigos, últimamente mi preocupación fundamental a la hora de elegir el equipo es reducir el peso, que sea muy muy polivalente y sobre todo que tenga una gran fiabilidad. Cuando hablamos del trípode yo tengo un problema, me suele gustar mucho hacer fotografías macro, hacer fotografías de paisaje, en terreno seco, pero a veces también necesito meter el trípode en el agua, bien sea en un río o en el mar. Esto es un problema, me obliga a elegir qué trípode me tengo que llevar. Si voy a estar cerca del coche no es un problema muy grave porque me puedo llevar los dos, pero si me voy de viaje en avión es complicado llevar en el equipaje de mano dos trípodes, sobre todo cuando son bastante voluminosos. Durante el viaje también es complicado andar con dos trípodes si vas a andar bastantes kilómetros, si son tres o cuatro es asumible llevar dos trípodes por si acaso necesitas los dos. Pero si vas a andar 15-20 kilómetros al final acabas muy muy estropeado y es algo que os recomiendo encarecidamente, no llevéis más peso del estrictamente necesario, al final acabáis agotados y hacéis menos fotos y suelen ser peores. Así que me he preocupado y me he traído un trípode nuevo, el Leofoto. Leofoto es una marca cada vez más conocida, es una marca asiática que creo que es una de las que mejor relación calidad-precio tienen actualmente en el mercado. En este caso es un trípode, el llamado modelo Poseidón, a ver dónde se abre esto, por aquí. Que está muy relacionado con el dios del mar, como bien sabéis. En cuanto a fiabilidad, el fabricante nos ofrece nada más y nada menos que 10 años de garantía, lo cual pues nos ofrece una cierta confianza. Viene en su bolsita de plástico, dentro tenemos una bolsa de transporte acolchada que transmite buenas sensaciones. Yo suelo llevar el trípode en el hombro, pero bueno, sé que hay mucha gente que prefiere llevarlo en una bolsita, la verdad que queda mucho más protegido y tiende a rayarse menos. En el interior de la bolsa encontramos el propio trípode, una bandolera para conectarla a los extremos de la bolsa de transporte y poder llevarla en el hombro. Yo no lo uso, pero bueno, se agradece sobre todo para guardarlo. Yo suelo poner todos los trípodes un poco afinados, la verdad, uno encima de otro y los que son de aluminio pues tienden a rayarse, la verdad. Tenemos una bolsa lateral donde vienen unas cuantas herramientas, llaves Allen para poder apretar todo, lo cual se agradece. En algún viaje tengo acabado en alguna ferretería, recuerdo una vez en Francia que para explicar que necesitaba una llave en Allen, pues allí no se llaman así y tuvimos un problema. Un mosquetón que nos va a permitir enganchar el trípode a una bolsa para añadirle peso y bueno, los papeles de garantía, imagínate. También tenemos unos topes para las patas que son de titanio, ahora vamos a hablar de esto. Y bueno, una bolsa no tenemos nada más. El trípode viene con otra bolsa, la verdad que tanta bolsita de plástico, creo que nos la podemos ahorrar porque técnicamente el trípode no se debería dejar de oxidar ni de tener problemas. Como bien veis se caracteriza por su color azul, es un color la verdad que muy bonito, no pasa desapercibido, para bien y para mal, para los amigos de lo ajeno también va a llamar mucho la atención. Este modelo en concreto es LP284C. Está fabricado en carbono de 10 capas y los pinchos, en este caso, los que trae son de rosca. Es una mezcla de silicona que nos permite que agarre mejor en el ambiente marino al que está destinado. Lo que son las roscas son de titanio, lo cual garantiza que, bueno, pues que duren mucho. Lleva una junta tórica en la parte inferior que permite que no entre agua por ahí, está bien pensado. Las roscas, la verdad que están muy bien mecanizadas, van muy bien. Cuando llega a esa junta tórica se nota que aprieta más. Tiene cuatro secciones, tres roscas para poder expandirlas, por lo tanto, las secciones tienen unos diámetros en los tubos, el más grueso de 28 milímetros, es bastante gordito, y el más fino tiene 19. Los intermedios son de 25 y de 22, vamos, que es bastante... resistente, que va a aguantarnos bastante el peso. De hecho, soporta hasta 10 kilos, según el fabricante. Una cámara normal puede ser 800 gramos, 700 gramos, las más pesadas. Un kilo como mucho, y aunque le pongas un objetivo pesadito, son 3-4 kilos. Es decir, que debería de resistir perfectamente con un 302,8, incluso con un 500 f4. La altura máxima extendido es de un metro 290 milímetros, un metro 30, redondeando, más los 10 o 12 de la rótula, pues nos quedan en un metro 40, un metro 45. Para mí, que mido unos 65, pues es una altura bastante cómoda, sobre todo porque últimamente casi siempre fotografío mucho más bajo, a ras de suelo, y en esto me viene muy bien porque las patas tienen tres posiciones y una de ellas es a 90 grados, con lo cual puedo fotografiar prácticamente a ras de suelo, salvo lo que suba la rótula. Así plegado, son 540 milímetros, que me cabe perfectamente en una maleta, incluso unas pequeñitas, que nos deja llevar en cabina Ryanair. El peso son 1,140 gramos. Es, la verdad, que es muy, muy liviano. Es lo que andaba buscando, un trípode ligero y que me permita meterlo en cualquier lado. La gran ventaja de este trípode está en las roscas. Estos casquillos son de titanio, con unas gomas que nos permiten el agarre, aunque estemos con las manos húmedas o con guantes, la verdad es que son muy cómodos. Son de titanio y también llevan un sistema estanco para evitar que el agua se cuele por las patas y acaben las roscas. El problema de meter un trípode normal con roscas es que, a medida que va entrando el agua, se va colando por las roscas, se va mezclando con la grasa que tenemos ahí y se acaban montando unos auténticos líos que después van muy mal, las patas no se mueven bien. Entonces, siempre que metía un trípode de carbono en el agua, un trípode de carbono o de aluminio que lleve también este sistema de roscas, si son de palanca no son tan sensibles porque son menos delicados en cuanto al agua. Por eso, el que utilizaba yo para meter en el mar era un Manfrotto 055 de aluminio, de los primeros que llevaba en palanca, llegaba a casa, aquí cerquita tenemos una fuente, lo metía allí, lo fregaba un poco y ahí iba a pasar el tiempo. Pero cuando llevaba el de carbono y me sorprendía alguna cosa interesante que me tenía que meter al río, y lo primero es la posición del trípode donde si toca meterse en el río, pues yo me meto. Entonces, llegaba a casa, tenía que desmontar todo, tenía que secarlo muy bien, limpiarlo todo con diferente material, que si queréis un día hablamos de esto y me lo contáis en los comentarios, si queréis saber cómo se limpia un trípode, lo hablamos. Entonces, esto te obligaba a parar para limpiar nada más llegar a casa. Si estás de viaje, la cosa se complica mucho, porque si te pones a desmontar un trípode, sobre todo algunos, puede que montarlos no sea tan fácil. Y si te pones a desmontarlo y descubres que después no entra o que te ha quedado algo mal o que se te ha roto una de las pequeñas piececitas de teflón que lleva por dentro y no tienes otro trípode, has estropeado el viaje. Con lo cual, o acabas con un trípode que va o te arriesgas. Este, gracias a que las piezas son de titanio, deberían de aguantar perfectamente muchísimos años debajo del agua, incluso de forma permanente, unido a las piezas de plástico que nos permiten moverlo muy bien, no entra agua, no debería de entrar, según el fabricante. El sistema es muy fácil porque simplemente con la mano podemos aflojar todos a la vez y ya se extienden todas las secciones. Después apretamos con menos de media vuelta, queda apretado. Y la verdad que queda bastante resistente. El acabado es muy bueno, de hecho cuando sale, como está tan frisado todo, cuando metemos las patas sale el aire por la parte de arriba, que es la única que no está herméticamente cerrada. Es decir, que si metes el agua hasta arriba de todo, es posible, si sumerges y te viene un poco grande, es posible que te entre agua por aquí y sí que tengas que dedicarte a limpiarlo. Hay que tener ese límite, no meterlo mucho más de la parte superior. Hasta aquí lo podemos meter, por aquí arriba ya no. Diez capas de carbono, titanio y la parte superior, aluminio de la serie 7075. Es aluminio de calidad aeronáutica, todos los resortes y los muelles son de aluminio de muy buena calidad, lo que es la parte superior donde se fija la araña, que se llama en estos casos, la parte donde se unen las tres patas, es aluminio de muy alta calidad. Llevamos aquí una rosca de un cuarto, que nos va a permitir poner un soporte, bien sea para macro, que yo lo utilizo muchísimo, o bien sea para colocar un monitor externo. Cuando hacemos vídeo a veces nos puede venir muy bien. Incluso en macro yo a veces lo utilizo cuando estoy muy tirado en el suelo, ya los años ya van pasando factura y ya no es tan fácil levantarse y andar por el suelo tirado. Entonces a veces es más fácil enfocar con un monitor externo, componer con un monitor externo y la rosca esta nos facilita mucho. La otra opción es ponerlo encima de la cámara, pero nos limita más la posición. Los pinchos que tenemos en esta cajita son de titanio. Y a ver si lo logro abrir. Aquí está. También están, son muy ligeritos, el titanio se utiliza para aligerar peso. La verdad que los acabados son muy buenos, es todo muy suavecito, las roscas están muy limpias. Y... Ah, también, también llevan una junta, una junta tórica para empitar que entre agua. En vez de llevarla en la rosca, que es donde lo andaba buscando, la llevan a parte de abajo, en la parte inferior. Lleva aquí un pequeño resalte y en vez de frisar la rosca, frisa la parte de abajo. Con lo cual hay que apretarlo bien. En el otro, a medida que va roscando, notas que llegaste a la junta tórica y ya... Y ya encajó, ya no entra agua. Y este frisa la parte de abajo. Lo cual nos da incluso una mayor estanqueidad, porque está frisando el tubo contra el tope. No entra agua por ninguna de las ranuritas. Muy bien pensado también. Son muy ligeritos, la verdad que se pueden llevar en cualquier sitio. No pinchan, que algunos son muy agresivos. Yo no los uso, la verdad. Nunca los he necesitado. Me arreglo con estos, que son muy suavecitos. No sé qué tal resistirán el paso del tiempo. Pero bueno, imagino que se podrán sustituir. Bueno, las patas tienen tres posiciones. La primera, tenemos que se encajan de forma automática. La posibilidad de liberarlo por dentro, que a mí me parece muy cómodo. Cuando llevas guantes sobre todo. O simplemente pues tirando. Segunda posición. Y la tercera ya 90. Para bajarlo el muelle ya se encarga de ir liberándolas una a una y no hay que hacer nada. Aquí tenemos la rosca para poner la rótula. Es de 3 octavos. Si tenéis un trípode, una rótula de características normales, casi todas llevan 3 octavos. Aunque hay algunas muy pequeñitas, si queréis aligerar todavía más peso, que serían de 1 cuarto. Hay adaptadores de 3 octavos a 1 cuarto. Pero lo ideal es que la rosca sea de 3 octavos. Que normalmente tienen un poco más de resistencia. Si vuestra rótula es de 1 cuarto, se puede arreglar. Pero lo ideal es que sea de 3 octavos. Hay algunas rótulas muy pequeñitas que llevan también de 3 octavos. Muy recomendables. No tiene barra central. Para mí es una ventaja. Hay gente que prefiere ganar unos centímetros. Pero como yo trabajo mucho a ras de suelo, prefiero que no tenga barra central y que no me estorbe. Tiene un hermano mayor, que es el LP324, que también tiene 4 secciones de tubo. En este caso de 32, 28, 25 y 22. El hermano mayor tendría 32 milímetros. Este tiene 28, es decir, 4 milímetros menos. Y la más pequeña, en vez de tener 19, en este caso, tendría 22. Es decir, que todo el peso se incrementa. En vez de pesar un kilo 140 como este, pasamos a un kilo 420. Casi 300 gramos más. No es mucho peso más, pero para mí, teniendo en cuenta mi estatura, he optado por este y ahorrarme esos 300 gramos, que a lo largo de los kilómetros que haré con él, serán muchos. El hermano mayor, el 324, en vez de 540 milímetros plegado, tiene 580. Son 4 centímetros más, que también nos cabrían en una maleta normal. Y a la hora de llevarlo, tampoco se va a notar mucho la diferencia. Soportaría 15 kilos en vez de 10, que más que sobrado. Vamos, con 10 kilos yo creo que cualquier equipo que tenga, incluso cuando hago vídeo, que tenemos muchos accesorios. Va más que sobrado. Yo este lo voy a utilizar con una rótula que ya tengo, la rótula LH40PCL, que es de tipo Arca Swiss, con perfil bastante bajito, que me viene muy bien para macro, y que tiene una parte que es panorámica. No os la enseño porque, bueno, la veremos más adelante, pero ya la he comentado en otro vídeo, si tenéis curiosidad, pues lo podéis ver en mi canal de YouTube. La sensación que tiene el trípode es, la verdad es que es muy, muy sólido. Es una calidad que justifica sobradamente el precio que tiene. No es un trípode barato, pero creo que es un trípode que me va a acompañar durante muchísimo tiempo y que le puedo hacer casi cualquier cosa. No tengo que preocuparme si lo meto en el agua, si está lloviendo, si lleva un golpe. Creo que va a aguantar mucho las torsiones. Una de las cosas que hacemos los fotógrafos de naturaleza es enterrarlo en la nieve o enterrarlo en la arena para aguantar estabilidad. Y si lo entierras en la arena, cuando viene la ola, está tirando de la pata hacia afuera o hacia adentro. Entonces esto genera torsiones en el material que en algunos casos puede llegar a romper. Yo creo que este aguantará sobradamente. Si rompe en algún momento también os lo haré saber. Creo que me ayudará a disfrutar mucho de la fotografía en la costa y en los ríos. Me aliviará mucho la espalda a la hora de transportarlo. Y creo que por ahora la primera impresión, nada más llegado a casa, creo que es muy positiva. Pero vamos a ver cómo se comporta por ahí fuera. Vamos allá. La arena, sobre todo cuando es así tan fina como esta, es una de las pruebas más complicadas para un trípode. Tienden a colarse en el medio de las roscas y si llega a acceder a lo que es el filete de la rosca, acaba convirtiéndose junto con la grasa en una auténtica lima. Parece una lija que va corroyendo absolutamente todo el mecanismo. Por eso es muy importante, siempre que utilicemos un trípode normal, limpiar todo después del uso. Así que vamos a probar qué tal se comporta este trípode en un ambiente tan hostil. Pues necesito un ángulo muy bajito para hacer la foto un poco desde abajo. Así que vamos a empezar quitando la funda. Siempre llevo mis rótulas con una funda. Últimamente a los fabricantes les ha dado por no incluirlas, una pena. Pero protege bastante, son fáciles de conseguir en Aliexpress o Ebay o en Amazon, en cualquier lado. Esta es de neopreno. Para abrirlo, la verdad es que es muy sencillo. Tiramos un poquito de las palancas de liberación. Abrimos por completo. Y nos permite un ángulo muy bajito. Tenemos apenas lo que sube la rótula. La altura del trípode prácticamente abre por completo. Quizás 5 o 6 centímetros. Vamos a poner otra cosa también que me he traído. Se trata de un brazo para poner accesorio. Normalmente lo utilizo para poner un flash, un foco LED o incluso cuando grabo vídeo para un grabador externo. Esto va en el tornillo que tenemos por aquí. Es todo de un cuarto. Como casi todos los tornillos de fotografía o son de un cuarto o son de tres octavos. Así que apretamos, liberamos, lo ponemos en ángulo. Y vamos a poner un panel LED para darle un poquito de relieve a esta flor y que tenga un poco de textura. Vamos a fojar un poquito por aquí para que sea más cómodo. Ahí estaría. Ya está apretado. Ahora lo colocamos en posición más o menos a 45 grados por ahí. Un poquito más abajo. Ahí. Creo que ahí empezará bien. Quitamos la cámara. Esta rótula ya la tenía. Es una rótula que vino con otro trípode que ya tengo de Leofoto también. Poseidón tiene una rótula específica que también está en color azul pero que no es estanca. No es resistente ni al agua, ni a la arena, ni nada de esto. Es bastante sensato la verdad porque si el agua llega a esta altura ya es demasiado próximo para la cámara. Así que quizá pues si tenéis otra rótula la podéis utilizar perfectamente. Y si no pues la de Poseidón pues también va a juego todo en azul. Vamos a exponer, cerramos un poco el diafragma, cambiamos un poquito la composición, enfocamos, encendemos el foco. Vamos a mirar otra vez el histograma con esta luz. Pues listo. Ya tendríamos nuestra foto hecha y ahora vamos a ver pues qué tal se han comportado las roscas del trípode. En estas condiciones, sobre todo con esta arena tan fina, la verdad es que es muy complicado que un trípode no acabe rascando. En este caso, sacudimos un poco, lleva unas juntas de silicona aquí en la parte exterior de la rosca. Con lo cual si no lo abrimos tanto no debería de entrar nunca arena. Vamos a probarlas de abajo. Abrimos un poquito y suena bien. Y esta pues también suena bien. La verdad que aparentemente lo único que se junta es un poco de arena aquí en las gomas. Al ser rugosas para que no resbalen cuando tenemos las manos mojadas o trabajamos en el agua. Pues aquí se agarra más la arena. Habrá que esperar a que se vaya cayendo o darle con un cepillito. En la parte inferior sí que se acumula algo de arena. Pero está en la parte exterior de esa frisa de silicona, de esa junta tórica. Así que como no entra a lo que son los filetes de las roscas, no tiene ningún problema. Aflojo todas y no se oye absolutamente nada que roce por ahí. Así que en principio parece que es un trípode bastante apto para trabajar en terrenos tan inhóspitos. De todas formas, lo normal es siempre trabajar extendiendo un poquito la pata de abajo y apoyando nada más que esa zona. Dejar bien libre la zona de roscas. En cualquier trípode que no sea tan estanco sería la solución más sensata. E incluso en este tipo de trípodes, cuando no sea necesario una toma tan tan bajita, pues también sería lo más sensato. Vamos a seguir probándolo. Estoy por Vic, en la zona sur de Islandia. Es un día maravilloso, típico islandés. Lluvia, frío, un poco de viento también. Y es el primer día en esta semana que llevamos en la isla, que tengo un ratito para poder sacar el equipo y grabar un poco mi experiencia con el trípode. La verdad es que cuando viajo a un sitio en donde normalmente no voy a ir en mucho tiempo, me aseguro mucho del material que voy a llevar. Siempre suelo utilizar equipo que ya he utilizado en numerosas ocasiones para no llevarme sustos. Aquí el clima es muy exigente, tanto con el fotógrafo como con el material. Y seguramente no sea el mejor lugar para que el trípode te deje tirado. Por eso le di muchas vueltas a traerme a alguno de los que ya tenía o apostar por traerme un trípode que seguramente me pudiera resolver bastantes más problemas. Al final, afortunadamente, me he decidido por traer el nuevo trípode de Leofoto, el Poseidón, y creo que ha sido una decisión fantástica. He atravesado un montón de charcos, he metido el trípode en muchísimas, muchísimas cascaditas y cursos de agua. También he estado utilizando la ras de suelo para conseguir tomas más bajitas de algunas cascadas. Lo he llevado al hombro durante todo el rato, le ha caído agua, lo he metido dentro de cascadas, ha sido un auténtico tormento para cualquier trípode. Y en todo momento ha ido muy suave, muy bien. También un trípode normal, como los que tengo de carbono, de aluminio ya no me lo planteo traer, porque estamos caminando bastante y la verdad es que pesa demasiado como para llevar este ritmo. Un trípode de aluminio no me lo planteo. Así que uno de carbono normal, que no se estanco al agua, todos los días al llegar al hotel tendría que desmontarlo, secarlo bien y volver a montarlo. Esto es una pérdida de tiempo que mejor no asumir. El leofoto, la verdad que es desplegarlo, plegarlo, suelta todo el agua que ha adquirido, queda un poco húmedo, pero no da ningún problema. Lo he metido en todas las circunstancias. El punto de vista tan bajito que obtiene me permite obtener panorámicas muy diferentes, puntos de vista muy distintos. Aquí en Islandia es realmente muy difícil conseguir hacer algo muy diferente en los sitios más concurridos y a veces hay que arriesgar. También hay que arriesgarse, acercarse mucho a las cascadas para intentar buscar un primer plano atractivo. Así que mi experiencia es muy recomendable. Creo que es un trípode que puede irle bien a todo el mundo. Os enseño un poquito ahí estos panoramas tan tan guapos. La verdad que siempre vale la pena ver ir a Islandia, aunque te pases una semanita de lluvia secando todo el material y empapando. Encima, decía antes que el material es muy exigente. Uno de los Gore-Tex que me traje rompió. Con el viento rompieron un par de costuras y menos mal que me traía otro. Pero con el trípode no te puedes traer dos trípodes. Así que mejor asegurarte de que el que te traes no te va a dejar tirado. Si te ha gustado mi forma de explicar este tema, estoy seguro de que te encantarán mis libros y tutoriales. También puedes disponer de clases personalizadas y cursos presenciales y online para asociaciones. Visita mi web si deseas más información.